Avance del episodio número 38, ya sabemos que cuando no hay mucho contenido, mucha carnita en el avance, pues bueno, hablan de cosas tristes o de cosas de su pasado. Esta vez le toca hablar a Coque Guerrero y habla de cómo él tenía que ir a hacer acrobasis a los cruceros para ganarse un poco de plata y poder ir a las competencias, algo que sin duda, pues bueno, admiran mucho sus compañeros por parte de él, de que hacía este esfuerzo, hacía todo lo posible con tal de hacer lo que él le gustaba, hacer acrobacias, ganar dinero e ir a las competencias. Tendremos un juego espectacular, así es como lo describen en este avance, hay un premio bastante, bastante colosal, no sabemos de qué se trate, pero pues bueno, con la premisa de que es uno de los mejores premios o un premio que se da una vez al año en las tierras de El Exatlón, así es como lo describió Antonio Rosique, así que veremos de qué se trata y algo que sin duda llama la atención es el final de este avance, donde pues bueno, los rojos comentan, hablan, discuten del tema de Osiris y de que se ha vuelto un poco el apestado de su equipo, todo por ser fan del equipo rojo, avanza del episodio 38.